Hola, en este vídeo sobre sistema cardiovascular nos vamos a centrar en conocer la estructura y clasificación de los vasos sanguíneos. Primero vamos a empezar con una definición de sistema cardiovascular. Entendemos como sistema cardiovascular es el conjunto de estructuras que forman un circuito a través del cual circula la sangre y a través del cual circula la linfa. Sus componentes son el corazón, una bomba muscular que va a impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos y vasos linfáticos que transportan la sangre o la linfa. Aquí tenemos un esquema de la circulación sanguínea. La sangre llega al corazón por las venas cava superior e inferior, llega desoxigenada. Del corazón parte al circuito pulmonar. La sangre se oxigena en los pulmones y vuelve hacia el corazón. Desde el corazón va a ser impulsada por las arterias, la aorta y sus ramas hacia donde se va a dar el intercambio gaseoso nuevamente, intercambio también de nutrientes, desechos y vuelve desoxigenada por las venas al corazón. De esta forma vamos a clasificar como venas aquellos vasos sanguíneos que van hacia el corazón. Ya sea que lleven sangre desoxigenada como las venas cava o oxigenada como las venas pulmonares. Y llamaremos arterias aquellos vasos que salen del corazón. Arterias, tenemos la arteria aorta y las arterias pulmonares, entre otras. Luego vamos a ver la clasificación de las arterias de menor calibre. Así partimos de arterias de mayor calibre que se van a ramificar en arterias menores para llegar a formar capilares. Estos vasos más pequeños se van a ir fusionando en vénulas, venas pequeñas hasta llegar a los vasos de mayor calibre que se acercan al corazón. Podemos clasificar a los vasos sanguíneos por su calibre, por el espesor de su pared y por su composición. En arterias elásticas o arterias grandes, arterias musculares o medianas y arterias pequeñas. Todas estas forman parte de la macrocirculación. Las arteriolas, los capilares, donde se da el intercambio de nutrientes, intercambio de gases con los tejidos y las vénulas forman parte de la microcirculación. La fusión de las vénulas va a dar lugar a venas pequeñas, venas medianas y venas grandes que se clasifican según su tamaño. Estos vasos también pueden ser clasificados por su función. Así, las arterias elásticas son las que conducen la sangre fuera del corazón. Son vasos de conducción. Las arterias musculares distribuyen la sangre por todo el cuerpo. Las arteriolas son el principal sitio de regulación de la presión arterial. Y es donde se ofrece mayor resistencia al flujo sanguíneo. En los capilares y las vénulas va a ser el sitio de intercambio. Intercambio no solamente de nutrientes, desechos y gases, sino también de células del sistema inmune. Las venas van a retornar la sangre al corazón. Tanto las arterias como las venas tienen paredes que constan de tres capas principales. Pero sus componentes pueden variar. Tenemos una capa interna llamada túnica íntima. La túnica íntima presenta un endotelio que reviste la luz. Este endotelio tiene su lámina basal. Y por debajo, representado en rojo, hay tejido conjuntivo. En el límite de la túnica íntima vamos a encontrar una membrana elástica. Esta membrana elástica, que acá vemos en color celeste, envuelve la túnica íntima. Y tiene pequeñas aberturas llamadas fenestras. Que permiten la comunicación de un lado de la túnica íntima con la túnica media. En la túnica media, el componente principal es músculo, músculo liso, que forma capas concéntricas. Podemos tener también láminas elásticas en esta capa. Y suele haber una membrana limitante externa porque separa la túnica media de la túnica adventicia. La túnica adventicia, que está formada por tejido conjuntivo y que va a adherir al vaso a su entorno, presenta algunas células musculares. Y a ella llegan vasos que van a nutrir a estos vasos sanguíneos. Sobre todo cuando los vasos son grandes, tienen paredes gruesas. Van a tener estos vasos más pequeños que ingresan en su pared y lo nutren. Se llaman vasabasorum, que quiere decir vasos del vaso. Y también llegan nervios. Proyecciones del sistema nervioso autónomo. Vamos a empezar por las arterias más grandes, arterias elásticas. Estas arterias están ubicadas cerca del corazón. Tenemos las arterias que salen del corazón, la aorta y las pulmonares. Y también algunos derivados de la aorta, como la carótida común, la subclavia o las ilíacas. Acá tenemos un esquema de un corte transversal de la pared de una arteria elástica. Entonces vemos internamente la túnica íntima, el endotelio. Las células endoteliales tienen un eje mayor que está en la misma dirección que el flujo sanguíneo. Por debajo hay conjuntivos. Van a tener una primera membrana elástica llamada membrana elástica limitante interna. Y su capa media, su túnica media, que es la que tiene mayor espesor, va a constar de varias capas de músculo liso. Y entre este músculo liso van a haber láminas elásticas fenestradas. También va a haber colágeno y fibras elásticas. Todos estos componentes de la matriz extracelular son sintetizados por las células del músculo liso. Una última lámina elástica llamada membrana limitante externa va a separar la túnica media de la adventicia. En la adventicia, como habíamos mencionado antes, van a haber vasos, células del sistema inmune y nervios. En este corte de parte de la pared de una arteria elástica, teñida con resorcina fucsina de Beger, se pueden distinguir las láminas elásticas. Son estas líneas onduladas, oscuras, que se encuentran en casi toda la pared del vaso. Aquí vemos otra imagen, también de microscopía óptica, donde el tejido fue teñido con hematoxilina y eosina. En este caso, el endotelio está hacia la izquierda. La túnica íntima es muy fina y tenemos una túnica media bien ancha. Y aquí estaría la túnica adventicia y vemos algunos cortes de vasos. El componente elástico de estos vasos va a facilitar el movimiento continuo y uniforme de la sangre y va a ayudar a mantener la tensión arterial y el flujo sanguíneo. Es común usar, para distinguir las láminas elásticas, una tinción con orceína, que es específico de láminas y fibras elásticas. Aquí vemos a mayor aumento las láminas elásticas de una arteria elástica. Es característico ese patrón ondulado. Las arterias musculares, que son arterias medianas, todos los vasos sanguíneos, también el corazón, están revestidos por células endoteliales. En estos vasos, el conjuntivo por debajo del endotelio es menor. En algunos casos llega a ser tan poco que la lámina limitante interna queda muy cerquita del endotelio. La túnica media está compuesta principalmente por capas de células musculares. Hay matriz extracelular que contiene colágeno y elastina y proteoglicanos. Y presentan una membrana limitante externa. Tienen la túnica adventicia que tiene las mismas características que las de la arteria elástica. En la imagen de microscopía óptica de una arteria muscular, podemos ver que la lámina limitante interna o membrana limitante interna es bien notoria. Suele ser mucho más gruesa que la membrana limitante interna de las arterias elásticas. Vemos las capas de músculo y delineando entre la túnica media y la túnica adventicia tenemos la membrana limitante externa. La mayor parte de las arterias del organismo son arterias musculares. Son aquellas arterias que reciben nombres. Aquí vemos una arteria muscular típica. Se puede distinguir la membrana limitante interna. Es clásico ver a estas arterias con un morde festoneado. Provocado por la presencia de las capas circulares de músculo liso. Sin embargo, las arterias elásticas que se van ramificando para dar lugar a las arterias musculares no pierden abruptamente las láminas elásticas. Vamos a ver casos de arterias musculares donde tienen varias láminas elásticas. Sin embargo, son clasificadas como arterias musculares porque predomina el componente muscular. En esta imagen de una arteria teñida con tricrómico de cajal gallego y orceína podemos distinguir la membrana limitante interna prominente. El endotelio quedó bien adherido a esta membrana, no se distingue un conjuntivo por debajo. El músculo en verde y se pueden ver estas láminas elásticas que en muchos casos son discontinuas. En azul vemos el tejido conjuntivo que predomina en la túnica adventicia. En la túnica adventicia también encontramos fibras elásticas. Fibras elásticas que van a proporcionar resistencia a estos vasos sanguíneos que resisten altas tensiones. Las arterias musculares van a dar lugar a las arterias pequeñas. La composición de la pared es la misma que la de las arterias musculares. Las arterias musculares presentan una lámina elástica limitante interna pueden en algunos casos perder la lámina limitante externa, pero se definen como pequeñas por la cantidad de capas de músculo liso. Son aquellas arterias que presentan de 3 a 10 capas de músculo liso. Si bien el número de capas con la cual consideramos que se trata de una arteria pequeña puede variar según la bibliografía que consulte. Así, en esta imagen podríamos estar observando una arteria pequeña porque parecen haber 4 capas de músculo liso. Pero como les mencionaba, según algunos autores pueden considerar esta una arteriola grande. Las arterias pequeñas van a dar lugar a las arteriolas que poseen una o dos capas de músculo liso. Estas a los capilares. Y los capilares se van a fusionar para dar lugar a las vengas. Van a tener un video específico sobre microcirculación. Las venas se clasifican según su tamaño. En grandes, medianas y pequeñas. Así las grandes tienen un tamaño mayor a 10 milímetros. Las medianas están entre 1 y 10 milímetros. Y las pequeñas entre 0,1 y 1 milímetros. Suelen tener una luz de mayor diámetro que las arterias. El espesor de la capa. Las túnicas no están bien definidas. Las paredes entonces son más finas. La luz al ser mayor y las paredes más finas suelen colapsar. La pared es más distensible que la de las arterias. Son clasificados según su función en vasos de capacitancia porque en un momento dado el volumen sanguíneo se encuentra en mayor proporción en los vasos, en las venas, en el componente venoso. Aproximadamente 60% o un poco más del volumen sanguíneo se encuentra en las venas. Esta podría ser una vena pequeña o una vénula muy grande. Aquí observamos un esquema de una vena mediana. Presenta las tres túnicas. Túnicas íntimas, túnicas médicas y adventicias. Es característico y nos sirve para distinguir las venas la proporción entre túnicas medias y adventicias. La túnicas adventicias suele ser mucho mayor en las venas. Siendo que a las arterias predomina la túnica media. Entonces vamos a tener una túnica íntima con células endoteliales, su lámina basal, tejido conjuntivo. Una túnica media que presenta células musculares formando capas. Y una túnica adventicia con los componentes que ya mencionamos. En esta túnica adventicia puede haber células musculares dispuestas en sentido longitudinal en relación al vaso. Vemos acá en esta imagen de microscopía óptica una tensión con hematoxilina y eosina que las capas no se distinguen bien. Acá tenemos la túnica media, la túnica adventicia y la íntima. Las venas grandes tienen paredes más gruesas y con más músculo liso. El componente muscular es mayor. Entonces si describimos su pared, tenemos una túnica íntima. En algunos casos puede haber una lámina elástica incompleta entre la túnica íntima y la túnica media. La túnica media es fina y tiene capas de músculo. A veces este músculo está un poco desorganizado. Y la túnica adventicia tiene células musculares que corren en sentido longitudinal. En la imagen de la derecha observamos un corte de la pared de una vena grande. La túnica íntima es un poco más gruesa que en las venas medianas. Y se puede observar la túnica media que es fina en relación a la túnica adventicia. Y el componente muscular de la adventicia que es abundante. En las venas, sobre todo en las venas que llevan la sangre contra la fuerza de gravedad, vamos a encontrar valvas venosas. Estas valvas venosas son repliegues de la túnica íntima. El endotelio de la túnica íntima va a recubrir la valva. Y esta valva va a tener un centro de tejido conjuntivo. Presenta un borde libre que se va a orientar hacia el corazón, en la dirección que fluye la sangre. Así van a impedir que la sangre vuelva hacia atrás. Estas venas suelen estar rodeadas de músculo esquelético. El movimiento del músculo esquelético va a favorecer el retorno de la sangre. Aquí vemos un corte transversal de una vena mediana y se distinguen las válvulas. Entonces, podemos diferenciar las arterias de las venas porque las venas presentan valvas. La túnica media es de menor espesor en las venas que las arterias. Para determinado diámetro de vaso sanguíneo, la luz es mayor en las venas. Y en la túnica adventicia es el componente principal de las venas. Suele ocurrir en las venas y arterias medianas que transcurren juntas. Entonces, cuando en un corte histológico aparece uno de estos vasos, por ejemplo una arteria, vamos a tener cerca una vena. En esta imagen de un corte transversal de la arteria y la vena poplitea, son arterias y venas medianas, tenidas de formas que podamos distinguir las láminas elásticas, podemos ver que en la arteria se distingue la membrana limitante interna, la membrana limitante externa y en la adventicia hay fibras elásticas. En la vena tenemos una lámina elástica y en su adventicia también encontramos fibras elásticas en menor proporción que la arteria. Para terminar, quería comentarles algunas variaciones que pueden encontrar a este circuito que mencionamos de circulación de la sangre, donde desde las arterias, la sangre pasa a arteriolas, capilares, luego a vénulas y regresa por las venas. Tenemos, por ejemplo, la anastomosis arteriomenosa, la podemos encontrar en la piel. Las arterias pequeñas dan lugar a arteriolas que tienen ramas que se unen directamente a vénulas y otras ramas que se van a dividir en capilares. Así, mediante el cierre o apertura de un esfínter muscular, pueden dirigir la sangre directamente a las vénulas o dirigirla hacia los capilares. Esto es muy importante en la termorregulación, porque a través de los capilares que están en la piel perdemos calor. Entonces, en caso de que el organismo necesite mantener la temperatura, va a cerrar este esfínter y va a permitir que la sangre pase directamente de la arteriola a la vénula. Encontramos también los sistemas porta, portavenosos o portaarteriales. Un ejemplo de sistema portavenoso es el que encontramos entre el hipotálamo y la hipófisis. En el hipotálamo vamos a encontrar un lecho capilar. Estos capilares se funcionan para dar lugar a una vena y esta vena vuelve a dividirse en capilares para formar un nuevo lecho capilar en la hipófisis. Esto es muy importante en la conexión entre estos dos órganos. También encontramos un sistema porta en el hígado o un sistema porta arterial en los riñones. Estos los van a ver en cursos posteriores. Para estudiar este tema, les recomiendo cualquiera de estos tres libros. Muchas gracias.